Hoy tenemos un vídeo con un formato bastante particular. Tenemos un vídeo con voz en off, pero muy interesante porque desarmamos la parte baja de un GTI. Vamos a desarmar la parte baja, pistones, cigüeñal, tapillas de un GTI 2000 Turbo. Ahora os muestro y os hago un recorrido por esta zona. Así que tenemos el detalle de todo lo que es la parte baja y algunas pinceladas de la parte alta. Bueno, tenemos los engrasadores del pistón, tenemos las tapas de bancada, tornillería, retén trasero de cigüeñal, los patines, cadenas, aquí tenemos el tensor, cárter, bomba de aceite, los pegostes de formador de junta. Y luego tenemos por aquí, pues soporte de motor, las bobinas, tuberías, la válvula PVC que se lo vamos a quitar, PVC no PCV, que es esa, lo vamos a poner nueva, esta belleza que está aquí, el turbo, tapa superior, en fin, tenemos todo el despiece, todo el desmontaje por aquí, los tornillos de la culata, tapa superior. Haremos un videazo de todo el montaje de esto. Y si esto fuera poco, pues tenemos también un vídeo que me han pedido muchísimo. Aquí tenemos un K9K, el mítico de Renault 1500 DCI. El mismo de Mercedes, el mismo de Nissan, aunque no es el mismo. Durante la realización de este vídeo, cuando montemos la culata, os voy a ir explicando aquellas diferencias. Así que pronto se viene videíto de culata del K9K. Muy bien, arrancamos. Esto es sencillito, simplemente, con la punta correcta, nada de estornillador errado, vamos a desmontar el cárter. Para este modelo, que es el cárter metálico. En el moderno, ya viene el cárter de plástico, que no sé qué es menor o qué es peor, sinceramente. ¿Por qué? Porque cuando desmontas el cárter plástico, una vez que afloja, pues sale fácilmente. Pero este cárter metálico, por favor, si alguien conoce una manera más ética, digamos, de despegarlo, ¿qué me lo hagas a ver? Le di por todos lados con una espátula. Y a la final, destornillador y martillo. Cárter fuera. Aquí lo tenemos con el maravilloso silicona, que me encanta, porque se va para adentro. Tapa los coladores de aceite, la chupona, circuito de refrigeración, todo donde se lo ponga. Con lo cual, bien, porque más trabajo para mí. Bueno, vamos a poner una musiquita. Vamos a sacar ahora lo que se llama el rompeola, o lo que le decimos vulgarmente el rompeola. Que es este plástico que impide que haya turbulencia en el cárter del motor. Y que la bomba de aceite pueda aspirar en algún momento aire creándose sin lubricación el circuito. Sacamos esta bomba, que es una delicia. Vamos a sacar el color, porque quiero que vean una cosita interesante que hay aquí. Y me dirán, Frank, si eres exagerado, son tres cositas nada más que hay. Bueno, pero es que así se empieza. Las vas juntando. Y mira lo que encontramos. A silicona, mira lo que hace el de silicona, ¿no? ¿Ese es el de silicona, el telefermador de Juntas? Mira lo que hace el de silicona. Sí. Y esta forma fue a la... Pues bien, si nos acercamos aquí. Podemos ver las partículas de silicona que tiene por ahí. Sí, es poquito. Pero bueno, por un agujero muy pequeño se hunde un barco. Así que esto se va acumulando ahí. Y ya sabemos lo que pasa. Pérdida de lubricación. La capacidad de lubricación se deteriora. Sacamos nuestra bomba al aceite con la cadena sin ningún problema. Y ahora vamos a sacar los tornillos del precárter. También, ojo, la punta específica que tiene que usarse. Y por aquí, en estos charquitos de aceite, hay un tornillito escondido. No se ve porque está inundado aceite, obviamente. Así que paciencia, encontrar todos los tornillos. Y no olvides de sacar el reten o la estopera del tibuñal de la parte trasera. La parte de la caja, que es la que estamos sacando ahora. Porque sujetan el precárter del propio motor. Y ahora sí que sí. Pues podemos sacar sin ningún problema nuestro precárter. Precárter. Aquí, nada del otro modo. Porque no hace de bancada. Esto va a hacer, este precárter, darle una mayor rigidez todavía al bloqueo. Así que esto lo retiramos y luego le meteremos un buen fregadicto. Importante, la sincronización. Esta sincronización viene dada por unas marcas que llevan los piñones contrarotantes. Y unas marcas que llevan la cadena. Es decir, hay eslabones de distinto color que son los que tenemos que sincronizar a la hora de montaje. Este es nuestro tensor. Y esta es la distribución de los contrarotantes. Nada complicado, nada que temer. Verificar bien dónde va cada cosa. Y sacamos los patines. Estos patines en el teflón son bastante económicos. Se pueden poner sin problemas nuevos. De hecho, los montaremos nuevos. Y todo esto, fuera. Importante, hacer fotitos. Y estar pendiente de lo que va cada cosa para cuando realicemos un montaje, pues, no perderla. Herramienta eléctrica, indudablemente una maravilla. Nos ahorra un montón de tiempo. Porque recordemos que a la final, en el taller, lo que vendemos es tiempo y conocimiento. Así que la cadenita esta, nos la llevamos fuera. Y ahora, importante lo que vamos a hacer. Los contrarotantes o ejes balanceadores, vemos que se regresan a una posición específica, ¿no? Esa es la manera de saber que están perfectos, que no tienen ningún problema de lubricación. En este caso, este es el que mueve también la bomba del agua. Y el cicoñal, vemos que lo podemos mover con la mano. Vámonos a las bielas. Vamos a sacar todas las tapillas de las bielas, las tapas de las bielas, para sacar nuestros pistones. Que donde veremos el maravilloso desastre en el pistón número 3. Este vehículo ha tenido un problema con la incursión. Ha partido una válvula y la válvula se ha incrustado en la cabeza del pistón del cilindro número 3. Lo veremos. Desenroscamos, despacito. Y aquí hay que ser muy minucioso, abrir bien los ojos y observar cualquier detalle, cualquier cosa rara que podamos ver. Cualquier marca en las tapillas. La verdad es que para los kilómetros que tiene este vehículo, eran un 150.000 me parece, hablo de memoria. Se nota que el propietario lo ha mantenido como debe ser. Todo su mantenimiento es bien hecho, con el aceite correcto. No hay ningún rastro que se haya dañado, de tener algún problema de comunicación, de fatiga en el material. De hecho, estas tapillas se podrían volver a montar perfectamente. Algo de carbonilla en las pistonas, en la acumulación de los aros. Pero nada de qué preocuparnos. De todas maneras, mandaremos las bielas al torno para que las comprueben, las midan. Porque al recibir un impacto de una válvula, es posible que haya alguna deformación en la biela del cilindro número 3. Y antes de jugarnos con todo este trabajo, vamos a verificar todo eso. Bueno, aquí pues sencillamente con una musiquita de fondo seguimos desmontando. Siempre con madera lo que estamos haciendo es empujando la biela hacia abajo. Es decir, hacia abajo pero hacia la parte superior del motor. Y aquí vamos desmontando los pistones, un proceso repetitivo. Aflojamos, sacamos, aflojamos, sacamos. Hemos girado para tener mejor acceso a la tapa de la biela superior. Y aquí estamos con el cilindro 2 y 3. Dejaré el 3 de último, que es donde está el impacto de la válvula que se ha roto con la cabeza del pistón. Sacamos el cilindro número 2. Como decía, pues las tapillas nuevas se pueden volver a utilizar. Y ahora sí que sí, nos vamos al cilindro número 3. Jugamos, vamos hacia abajo. Este pistón no lo podemos utilizar. Este pistón hay que ponerlo nuevo. Como los pistones vienen con los aros, pues hay que poner los 4 pistones con el juego de aros. De hecho es una de las cosas que más incrementa el costo de este trabajo. Y aquí tenemos, cuando sacamos la culata, la válvula incrustada en el pistón. Cilindro número 3. Gente desmoralizando la válvula. Como vemos, este bloque lleva una particularidad que la había visto anteriormente en algunos motores americanos. Que es que las bancadas del chicoñal llevan tornillos a 90 grados. Es decir, llevan bien de toda la vida. Y por un costado del bloque también lleva tornillos. Es importante estos tornillos, cuando los instalemos, ponerle en la cabeza del tornillo algún poquito de formador de junta, silicona o traba rosca. Ya que por aquí pasa aceite. Entonces, como están expuestos al aceite, puede ser que exista el riesgo de que pierdan aceite. Pues quitamos todos estos tornillos, los que van por los costados del bloque. Y a pesar de que las bancadas tienen una marca cada una de ellas, nos dice en qué posición va. Me gusta siempre marcar todo, para estar sobreseguro cuando vayamos a realizar el montaje. Aflojamos nuestra marcada. Siempre me gusta aflojarla en los extremos primero y dejarla central de último. Aunque no hay ningún tipo de presión aquí, recordemos que es un eje. Y los ejes se deben apretar de dentro hacia afuera y aflojar de afuera hacia adentro. Los tornillos los vamos a dejar porque nos vamos a ayudar de mantener los tornillos para poder retirar las bancadas. Paciencia con las bancadas que se pueden poner bastante, bastante rígidas. Marcada la 1. Tiene aquí una marca que es el 1, la ves, el 2, el 3. Pero siempre es bueno marcar el sentido hacia donde va. Porque después te líes y no te acuerdas, si iban todas así o iban todas así. Qué importante, sí señor, porque después te freguemos todo y no sabemos dónde iba cada cosa. Las pappillas impolutas. Tiras para arriba de los tornillos. Bueno, aquí tenemos a alguien de práctica. Estás con nosotros. Hay que tener cuidado porque ahí están las axiales, ¿la ves? Hasta acá está más. Aprender asiento. La mejor manera de enseñar a alguien. Aprender asiento. Ejecutando las acciones. Bueno, aquí lo que comentaba, esta es la posición como van los tornillos para darle una mayor rigidez al bloque. Recordemos que este es un motor muy, pero que muy potente. Las axiales con suerte se vienen pegadas. Nos llevamos el cigüeñal siempre pendiente de las axiales, así no se vayan a caer al suelo. Y ahora la delantera y la trasera, ¿vale? Que lleva en posición. ¿La vayas a ligar? No, 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 no la saqué, no la saqué. Bueno, en una posición. Eso es para afuera. Si te fijas, llevamos un corte. Sí, los cortitos para afuera. ¿Por qué? La pregunta que más tienes que hacer en la mecánica. ¿Engrase? Efectivamente, engrase. ¿Vale? Porque si el cigüeñal está girando aquí, no está girando a este lado. Importante preguntarnos siempre por qué y obviamente buscar la respuesta. No las vamos a mezclar, ¿vale? ¿Por qué? Porque no sabemos si una es más gruesa que otra. No lo sabemos. Presumimos que miden lo mismo, pero no lo sabemos. Ahora hay que llevarnos todas las tapillas, ¿vale? Entonces, las limpiamos bien. Todo limpito, ponemos un poquito de limpiafrenos para poder apreciar antes de manipularla si hay algún daño. Este captador sí hay que sacarlo. Bueno, y todo lo que está dosado alrededor. Las tapillas se sacan siempre hacia un lado, ¿vale? Así. ¿Vale? No se suelen sacar empujándolas por aquí porque se maltrata. ¿Hacia atrás o hacia adelante? Cuando sacas una tapilla, tienes que estar pendiente de cómo va. Porque después que la tienes aquí, la limpias. No te acuerdas si va así o así. Ahora, porque tiene una guía. Esta tiene una guía, pero no todas la traen. Bien. Bien. Para la mesa. Bien, vamos identificando todas las tapillas y poniéndolas a parte ordenada. ¿Puedo...? ¿Eh, eh? Bueno, pues eso no lo sabía, es de que así se maltrata. Bueno, porque a mí me enseñaron a trabajar así. También le suelen llamar las conchas de bancada. ¿Cómo? Déjame en los comentarios cómo le llaman en tu país. Lo importante, ¿no? Lo importantísimo cuando montan los rociadores eso, el par de aprietos. Porque si lo aprietas mucho, se escarchan. ¿Vale? Hay unos que son de latón y otros que son macizos. Entonces, dependiendo de cómo sean, se escarchan. Y la otra cosa es la posición. Entonces, lo que vamos a hacer... Y aquí estamos sacando los rociadores de aceite a la falda del pistón. Igual tiene el lado plano que no tampoco lo puedes agitar. Tú ponlo así, como está, con la mesa. Porque después que todo esto esté lavadito, limpito, vienen los problemas. Porque no nos acordamos. Pues bueno, yo no me acuerdo. ¿No así, Carlos? Tú ponlo tal cual como lo estamos sacando. Bueno. Así lo ponemos. Y hasta aquí el desmontaje de este Motorracus. No olvides suscribirte al canal y el grupo de Discord en la descripción. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!